A punto de entrar en el escenario ya a una niña que comenzó aquí con nosotros y que de ser una promesa, como suele ocurrir de vez en cuando cuando se tiene esta inmensa capacidad, este talento, pues se ha convertido ya en una realidad de la música española porque, sepan ustedes que es disco de oro, está reclamada en numerosos conciertos, a los cuales asisten miles de personas. Ella va a estar con nosotros y nos va a ayudar a sorprender gratamente a una niña. Y ya está con nosotros nuestra querida María Parrado. María Parrado. Bien, ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien. Siéntate ahí. Bueno. Ya estás muy mujer, ¿eh? He crecido, he crecido. Ya va cambiando la cosa. ¿Cuánto has crecido en el tiempo? La verdad es que un poquito. Y has pegado un estirón bueno. Bueno, lo primero es felicitarte porque... Muchísimas gracias. Tal y como está la industria discográfica, alcanzar esa cifra de ventas en tan poco tiempo, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo te sientas esto de ser disco de oro? La verdad es que muy bien. Estoy muy contenta por el resultado que está teniendo y la verdad es que aprovechando el momento y muy contenta. Se complica mucho la vida de una persona con esto de ser famosa o tener éxito y que la gente, como es un tema público, ¿cómo lo llevas esto? La verdad es que lo llevo bastante bien. Sigo haciendo las mismas cosas de antes, saliendo con mis amigos. Súper bien. ¿Cómo? ¿Súper bien? ¿Qué es? Bien, bien, bien. No hemos suspendido ninguna, ¿no? Que va, que va. ¿Notas buenas? Sobresaliente y notable. ¿Ah, sí? ¿Qué curso haces ya este año? Segundo de eso. Luego vamos a tener la oportunidad de charlar con esta mujer sobre su gira, sus proyectos, no sé si de su marido. Por Dios. ¡Eh! ¡Qué rapidez! Todavía no. Queremos atajar ahí esos rumores que no tienen fundamento. Bueno, pero antes quiero que sepas que hay una niña que se llama María José, que es admiradora tuya como tras muchas miles, pero esta es una cosa que no te pueden imaginar. Se ha preparado uno de los temas que tú tienes grabado en tu álbum y yo no sé si tú recuerdas aquella vez que tú viniste a cantar, saliste al escenario y cuando te diste la vuelta estaba Malú. ¿Te acuerdas lo difícil que es seguir cantando? Lo vamos a hacer pero al revés, porque ahora resulta que tú eres su artista favorita y María José no tiene ni idea de que tú estás aquí ni de que vas a aparecer. Así que en un momento determinado va a compartir escenario con quien ella admira tanto. Lo que hay que hacer es esconderte. Y te doy para elegir la mazmorra, el sótano de las torturas o el cajón de los ratones. ¿Te pasa que no le puedo...? Tiene que ser un sitio muy mono, muy cómodo, muy cool, pues no. Bueno, sí, ahora en serio. ¿Te van a indicar por dónde Pedro se puede esconder? ¿Se va por allí por la esquina? Bueno, pues mientras tú eliges el escondite y te ubicas allí, nos vamos a publicidad y venimos a ver qué pasa cuando esta mujer te vea en el escenario. ¡Gracias!